Esta es la segunda región donde se hace y es súper importante porque queremos llegar a todo el país. Es clave para nosotros, es fundamental, llegar a todos los rincones del país, que el fútbol se masifique, que el fútbol tenga un trabajo de aptitudes para la vida en todos los colegios, en todas las escuelas de fútbol. Estamos trabajando bajo este sistema FIFA Fútbol for Schools para llegar a todos los lugares. Lo que hoy día hicimos fue certificar a 64 monitores de toda la región de Valparaíso, Rapa Nui, Juan Fernández, Puta Endo, San Esteban, Zapallar, El Quisco, El Tavo, San Antonio, para llegar a todos los lugares, a todos los rincones de la región. Lo mismo vamos a seguir haciendo por todo el país porque es nuestra voluntad y lo que queremos hacer es que el fútbol llegue de verdad a todos los rincones de nuestro país. Vamos a partir agradeciendo al municipio local de La Calidad que nos acompañó. La Calidad que nos acompañó. La Calidad que nos acompañó. Gracias.